Ya viene nuestra recompensa Ya viene nuestra recompensa Ya no voy a llorar Tengo atrizio en mi vida Por eso voy a escalar Cuantos gozosos hay en este lugar La palabra del Señor En Mateo 25, 20 dice Buen siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Entran, entran el gozo del Señor Cuantos creen la palabra que está escrita Mire Yo quiero hacer una invitación a todos aquellos Que tengan el deseo de recibir la recompensa del Señor Por medio de su palabra Pasen al frente Que mis hermanos de danza Se pueden hacer a un lado Y vamos a declarar todos juntos El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Amén Lo decimos Ya viene la recompensa Tengo a Cristo en mi vida Con tu voz en alto Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Pero la iglesia de Cristo Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Lo decimos Lo decimos Lo decimos Gracias por ver el video.